Algo que no nos puede faltar a las mujeres en nuestro placar y que nos sirve para vestir cualquier atuendo de día o de noche son los accesorios. Nosotros, por supuesto, como todos los sábados, te presentamos la colección de Soleil, que este verano se viene con mucho color y además muy mucho dorado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!